El veterano cineasta peruano Francisco Lombardi nos llega Ella, con la actuación de Paul Vega, Rómulo Acereto y Patricia Garza. En palabras de su director es una película pequeña, intimista y minimalista. Un pintor reconocido se halla en un momento de profunda crisis creativa. Su joven mujer, fuente de inspiración durante los últimos años, desaparece bruscamente de su vida. Después de su muerte, Alfredo descubre un oscuro secreto en el pasado de ella, una relación oculta con un hombre joven. Para que la película no terminara siendo tan encerrada en sí misma, juega un poco con la idea de un cierto thriller, ¿no? Ahí la búsqueda porque aparece un personaje que supuestamente está vinculado con esta mujer, con su esposa del protagonista y él empieza a buscar a esa persona. En realidad el punto de partida de esta película, de la historia en general, tiene que ver con eso, ¿no? Con el encuentro de la otra persona. ¿Por qué? Porque en una historia que no es una historia inventada, sino que ocurrió una persona muy cercana a mí, pierde a la novia, la novia muere y al cabo de un tiempo se encuentra con un amigo de la novia. Y en una reunión se hacen amigos convocándola, ¿no? O sea, a partir de la pérdida de ella y de la muerte de este personaje, de este personaje femenino, los dos hombres que han estado vinculados con ella terminan siendo amigos. Ella es una reflexión acerca de la creación artística y la obsesión por la pérdida del ser amado. El punto de vista inicial era un poco hacer una película sobre la pérdida, sobre lo que pasa con la vida de una persona que de pronto pierde al ser amado. Y al mismo tiempo hacer una reflexión un poco a partir de esto sobre la dificultad de la creación, una reflexión un poco sobre la creación artística. Esa es un poco la idea general de ella. Hay un momento en que el artista está bloqueado, se le acaba un poco la inspiración, que es en el caso un poco metafórico de la película, la chica de la cual es enamorado, con la cual vivía hace unos años. Y la pérdida de ella produce un bloqueo total. Se queda sin musa y se queda sin inspiración. Y a partir de superar el tema de la pérdida es que nuevamente voy a tener libertad para crear. Esa es un poco la idea. Es una película hecha con cuatro centavos, ¿no? Es una película que se hizo prácticamente con el aporte del premio de Ibermedia y un poco de dinero que conseguimos para producir acá en el Perú con ayuda de con el cine. Son básicamente tres personajes en una película. Es un desafío mantener el interés durante una hora y media con tres personajes, de los cuales en realidad dos son los protagonistas, porque el personaje femenino aparece muy de rato en rato y no precisamente con mucho diálogo. Como puedes ver en la película que siempre se da la película. Gracias por ver el video.